Chicos, chicas, ¿cómo están? Yo soy su amigo El Cuervo, vamos a iniciar una sección en mi canal donde tengo semillas muy rotas para que se diviertan un rato, se deleiten ahí. Y pues vamos a empezar, esta es con Isaac y comencemos. Para empezar se encontraron ustedes con Ipecac, lo van a tomar. Pero ojo, estas solamente son para el Rebirth, sé que ya sale el Afterbirth, pero en las consolas está el Rebirth y luego de ahí son las semillas. Bien, en esta parte vamos a encontrarnos con, creo que es orgullo, cuando lo matemos nos va a hacer un tipo de librito del libro este, el Bokabomas Troll. Pues lo que haremos sin tocarlo, ojo, es muy importante que no lo agarren el objeto. Le van a hacer un reroll con el dado, este el dado que tiene Isaac, y les va a tocar algo muy especial. Bien, ya para este punto ustedes ya deberían de estar algo muy muy fuerte y les va a tocar doble shot. Lo que hace es que dispara dos lágrimas y más el efecto este del rayo. Lo que hace es que dispara dos lágrimas y más el efecto este del rayo. Lo que hace es que dispara dos lágrimas y más el efecto este del rayo. Lo que hace es que dispara dos lágrimas y más el efecto este del rayo que puede que crezca. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.